Estaremos con 100 brigadas médicas desplegadas en los 12 distritos municipales urbanos para realizar 2.000 pruebas rápidas y así poder diagnosticar o detectar cuál es el distrito que está mayormente afectado por el virus actualmente y poder reforzar todas las brigadas médicas, la medicación y el traslado que sea, si así fuera necesario. Es un estudio que se va a realizar en forma aleatoria, dividido de acuerdo a distritos, de acuerdo a grupos estarios o grupos de edad y de acuerdo al sexo. Son 2.000 pruebas que se van a realizar en estos dos días, martes y miércoles, 100 brigadistas médicos en 12 distritos municipales. Pedirle que colaboren con nosotros, que respondamos a este gran esfuerzo que está haciendo la alcaldía municipal y nos abran las puertas porque depende de este estudio para las nuevas medidas que se va a tomar la siguiente semana. Además que vamos a reconocer, identificar dónde está más ubicado el virus y así poder llegar con medicamentos y llegar con atención médica. Todo esto es totalmente gratuito. Gracias por ver el video.